Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta gala de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos. Una cita ya consolidada en el calendario de la ciudad, un momento de reconocimiento, de homenaje a muchas personas que día a día dejan una parte de su vida por la ciudad de Burgos, por la peña de cada uno, pero por la ciudad de Burgos que al fin y al cabo es lo que nos une, la ciudad. Quiero saludar a nuestra alcaldesa, doña Cristina Ayala, a don Fernando Martínez Acitores, vicealcalde de Burgos, a don Ignacio Peña, concejal de Seguridad, al delegado provincial de Educación, don José Antonio Antón Quirce, al presidente de la hermandad de Peña, don José Manuel Carbonell Carqués, al comité de folclore, representantes entre los grupos políticos, Josué Temiño, Josué Temiño Cantero, del Partido Socialista, de doña Sonia Rodríguez Cobos. Pues también un saludo para el jefe de bomberos de Burgos, Miguel Ángel Extremo, el jefe de protección civil, Gonzalo Temo Ruiz Sanillán, a nuestras reinas y damas, a nuestra pregonera infantil, a todos los peñistas, invitados, invitadas, burgaleses, burgalesas, presentes en esta sala. Muchas gracias en nombre de la Federación de Peñas por asistir a este ratito que lo vamos a pasar, yo creo que lo vamos a pasar francamente bien. Vamos a comenzar el acto viendo un pequeño vídeo de las actividades de la Federación a lo largo del año 2023. Vamos a prestar atención porque es un vídeo cortito pero muy interesante. ¡Suscríbete! 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 Quisiera ver, quisiera que tus huesos se mueran Si no te amo, pero para que no te tocar Por lo que no te olvidaré Quisiera que no te olvidaré Quisiera que no te olvidaré Si no te amo, pero para que no te olvidaré Por lo que no te olvidaré No te olvidaré Quisiera que no te olvidaré Por lo que no te olvidaré Seguro que muchas personas de las que estáis aquí os habéis reconocido en las fotografías y otras personas que nos resultan muy familiares. Antes de dar paso a nuestra alcaldesa, a doña Cristina Llana, a la que nos dirija unas palabras, tiene que salir, quiero agradecer a Miguel Santa María que un año más me haya la Federación y me haya permitido acompañaros y presentar este acto. Bueno, pues quiero que ahora suba la alcaldesa de Burgos, doña Cristina Llana, que nos dirija unas palabras, que nos anime un poquito a la gente que está aquí en el patio de butacas. La recibimos con un aplauso. Bueno, pues muchas gracias Julio César y buenas tardes y noches a todos los que nos acompañáis hoy a una gala tan especial como esta. Querido vicealcalde, que nos acompañas, querido director provincial de Educación, querida concejala de festejos, querido concejal Josué Temiño, que también nos acompaña, es Nacho Peña del equipo de gobierno, y a todos los que esta tarde de todas las peñas, de todas las fiestas, que estáis aquí esta tarde. Apenas 24 horas de diferencia y ayer celebramos uno de los días más especiales que tienen que ver con las peñas, que fue precisamente la elección de las reinas. Y por tanto son dos actos muy significativos en dos días muy seguidos. La elección de las reinas y de la Corte de Honor de las Fiestas del 2024 fue una celebración que personalmente viví con muchísima intensidad, porque al final la corte saliente deja muchos recuerdos por atrás y creo que el discurso especialmente de nuestra reina pequeña, de nuestra reina pequeña que ya hay una nueva elegida, pero todavía no proclamada, así que Blanca sigue siendo nuestra reina pequeña, pues fue un discurso de enorme emoción, de mucho valor, y el que agradezco especialmente. Visto también esta tarde a Eva, a nuestra reina mayora, no está todavía reina mayora, está la proclamación de las nuevas reinas, a la que también agradezco su discurso en el día de ayer. Y sobre todo, bueno, pues cuando estaba sentada ahí al lado de Miguel, que es el maestro de ceremonias, pues efectivamente me ha dicho que Pualmago salía, por si no lo habéis visto, del sombrero, porque Miguel es verdad que es una de esas personas capaz de hacer magia en la Federación de Pajas, de Cruzas y de Corpiños. Así que Miguel, de verdad, por su trabajo siempre, muchas gracias. Así que esta tarde en la Casa de Cultura de Ramonal se trata sobre todo de reconocer, Julio Cesar lo decía, el trabajo de todo un año. Y al final, en este vídeo que nos acaban de poner, que casualmente tiene como música de fondo a Ana Mena, que sabéis que este año la tendremos en los San Pedro de Burgos, y efectivamente, pues este vídeo lo que viene a demostrar es que el trabajo de las peñas se produce durante todo el año. Que no hay mes en el año en el que no haya actividad de las peñas. Y por tanto, se trata de reconocer que tantas personas anónimas en pro de la buena vecindad y en pro del amor que tenéis a Burgos y a la fiesta, ¿por qué no decirlo? Porque es muy bueno tener amor a la fiesta y el buen humor, pues hacéis más fácil y mejor y más participativa la vida de los burgaleses. Sois ciudadanos que dedicáis muchísimas horas de trabajo en el seno de vuestras peñas para organizar todas esas actividades a las que a las burgaleses les tenemos tanto cariño. Y a lo largo, como digo, de todo el año, se concentran especialmente en primavera y en verano, pero a lo largo de todo el año podemos tener vuestra presencia en muchos actos. Por eso, lo que quiero con esta gala y con este inicio, esta tarde-noche, es sumarme al reconocimiento a la Federación de Fajas, Brusas y Corpiños de Burgos y felicitar a las personas que hoy vais a recibir esos galardones, porque son más que merecidos. Porque reconocen eso, lo que hablábamos esta tarde, lo que vais a hablar durante toda la tarde. El amor a una ciudad, el cariño a una peña y el compañerismo que se desarrolla en el trabajo de todos los días. Soy consciente de que en cada acto y cada fiesta que se convoca siempre ponéis lo que decía la canción. Alma, corazón y vida y nada más, porque nada más se puede poner. Desde el ayuntamiento que presido, os aseguro que siempre tendréis a la preparación de vuestro lado para todo lo que necesitáis, porque sois el alma de muchas de las fiestas de la ciudad. Así que vaya muy bien esta gala de esta tarde y disfrutadla. Buenas tardes. Bueno, antes de la presentación se me han apagado las luces y me he dicho que también ha venido Carolina Álvarez, que es la responsable de festejos del ayuntamiento. Bueno, pues vamos ya a lo importante, a los reconocimientos. Dicen que cuando a uno lo reconocen en su casa, la satisfacción es todavía más grande, ¿no? Por eso vamos a empezar por las casas comerciales que juegan un papel importantísimo en la vida de la federación. La federación de fajas, blusas y corpiños quiere reconocer a la botería Domingo como uno de nuestros premiados. Por favor, adelante. Dante Garen, premio Luis, regio, tesorero de la federación. Un aplauso para ellos. Bueno, sois herederos de una larga tradición, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Somos ya la cuarta generación, desde 1870 y, bueno, aquí al servicio de la federación, de la ciudad, dentro de un grupo de dólares. Bueno, ¿en qué consiste vuestra colaboración con la ciudad? Porque hay un evento que es el lanzamiento de la bota, muy consolidado también en las fiestas de la ciudad, que se ha convertido ya en, vamos, en toda una fiesta, ¿no? Pues lo que hacemos es preparar las botas para las peñas con sus logotipos y lo que más trabajo nos da es la bota grande. La bota grande que todos los años llega destrozada y hay que hacer encaje de bolillos para volver a que todo encaje. A ver qué hacéis con la bota, ¿eh? Y, bueno, ¿qué supone para vosotros esa colaboración con una federación de peñas integral? Que también me imagino un poquito la vida de la ciudad, de la fiesta, del colomorio, en un momento como es en las fiestas de la ciudad, sobre todo, que es un momento alto en Burgos. Hombre, pues la verdad que para muchos es un orgullo. Es un orgullo el participar, el hacer este tipo de coros, pero la verdad, claro. Se ha aportado un granito de arena. Y luego ver que en las sextas estás viendo, ¡Joder, me gusta ver las botas de las peñas! Y la bota grande de los días, pues si no soy yo. Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. El segundo reconocimiento es para el restaurante Rimbondín. Va a entregar el premio Rubén Román, vicepresidente de la Federación. Un aplauso. Bueno, Enrique es el presidente de la Federación de Hostelería. Vienes a recoger el nombre del restaurante. Sí, acabo de hablar con Roberto, no podía venir, entonces, pues como amigo, como compañero y como colaborador, pues un orgullo. De su parte, transmitirles el agradecimiento y bueno, así, trabajando con las peñas. Qué importante es la labor que desarrollen los hosteleros, no solamente en las fiestas de la ciudad, sino en cualquier momento de la vida cotidiana, ¿no? Porque es el lugar de reunión, donde tomar el almuerzo, donde tomar un café, un vino, un lugar de socialización. Y hasta de psicología, ya lo sabes, que tenemos a Miguel curándole las penas todos los días. Como yo os he dicho otras veces, cuando Miguel entra al bar, puedes ver como lo que va a pedir o lo que no va a pedir. Si entra vacilando, que no hay problema, pero como entre con la cabeza, algo te va a pedir. Y que cuente con ello, como siempre. Muy bien, Quique, muchas gracias. El siguiente reconocimiento es a Pecados del Freud. Va a entregar el galardón, Nuria García, secretaria de la Federación. Bueno, ¿contento? Pues feliz. La verdad que os acordéis de nosotros, que os acordéis de este reconocimiento para nosotros es inmenso. Es de agradecer. ¿Cómo os involucréis vosotros en la vida de las penas, de las asociaciones, en la vida social de la ciudad? Bueno, pues siempre que podemos y siempre que nos lo piden, pues estamos ahí. Estamos tanto en fiestas como después de las fiestas, durante todo el año. Y como habéis comentado antes, es una simbiosis entre federación, peinistas, hostelería, amigos, conocidos. Estar ahí es muy importante desde luego. A veces es un elemento, como hemos hablado con Quique, un elemento especializador de todos. Y bueno, además es que partís unas cosas estupendas. Bueno, muchas gracias. Solamente tengo palabras de agradecimiento y que os acordáis de nosotros. Y muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias. El siguiente galardón es para Carmen Artesanía Floral. Contega la celebración también del premio. Bueno, Carmen, qué importante es la labor que realizáis la gente que trabajáis con flores, ¿verdad? Mucho, sí. Siempre dando alegría, decorando grubos, si cabe, más bonita. Y bueno, siempre con las reinas y acompañando vuestros actores, pues que son muy enigmáticos. Si hay un acto especial en las fiestas de la ciudad, es la ofrenda floral a la Virgen, me imagino que ahí, vamos, os tenéis que poner, vamos, yo que sé, es el momento culme de las fiestas para vosotros. Sí, la verdad, es un acto, y luego principalmente que es muy público, muy del pueblo, ¿no? Que cada uno va con su margarita, con sus vidas de su jardín, con lo que pueda aportar, porque al final, pues eso, son flores para la Virgen. Y es un acto muy bonito. Eso es lo que vale, es eso. Eso te iba a decir, que no es un acto reservado solamente de cualquiera, puede echar la ofrenda, cualquiera no, pero sí que se puede dejar tu ofrenda, cuando han pasado ya todas las peñas y todas las casas regionales, puede dejar su flor, e incluso después, cuando ya está todo puesto, llevarse esa flor de la ofrenda. Sí. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte, y seguimos. Y si este ha sido un momento mágico, lo que viene ahora ya ni os cuento, porque quiero presentaros al gran mago Linaje. ¡Un aplauso para él! ¡Ay, de otra misión, qué progreso! Y vamos a ver, ¿qué tal, señora? ¡Qué elegantes vinieron las dos, eh! De teatro, la misma peluquería van las dos, ¿verdad? Ah, ¿usted qué es catalana? Ya, no, dice que, como la veo ahí con el bolso tan controladico, y esto era gratis, es asturiana, dice el marido, muy bien. Bien, voy a sacar, voy a empezar, me han dicho, hay que hacer algo con algún niño, primero, porque hay niños, niñas, ¿qué? ¿Un niño me quiere ayudar? Que levante la mano. Venga, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Daniel, entonces, no, espera. Mira, eh, que sí, Daniel, y encima te llamas como mi padre, un aplauso para Daniel. Ven para acá, amigo, corre, que solo tengo media hora. ¿Qué tal, señora? ¿Bien? Encantado, qué elegante vino al teatro. Mira, caballero, hace como que no me conoce. Igual, póngase de pie, hombre, igual mismo gimnasio que yo. Al que está cerrado. Siéntese por ahí, amigo. ¿Qué tal, amigo? Que te veo un poco... Yo cobro por horas, amigo. Sube para arriba. ¿A qué te dedicas? A nada. Muy bien, Samantha. ¿De dónde eres, amigo? Soy de Burgos. Muy bien. Te voy a hacer, amigo mío, un regalo. ¿Qué te parece? Mira, me parece genial. No, quiero que hables tú. Eh, di fuerte y alto. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Veinticinco. Genial, amigo, me vale. Ah, cinco. Yo en tu edad tenía seis ya, amigo mío. ¿Y a qué te dedicas? A nada, a otro nini. Eh, caballeros, ¿dónde están los premios? Silencio. Y a la de... Me cago en la máxima. Me he tirado la de verdad. Qué normal que no la he tirado. Ya voy yo a por uno. Espera, antes de nada. Voy a sacar yo a uno por aquí. Caballero, usted, aunque mire para abajo, ya a usted le veo igual, ¿eh? Se cree que nos hace invisible mirar para abajo. ¿Qué tal la autoridad de buenas tardes? Mira qué mazo. Un donante de pelo tenemos por aquí. Ayúdame. Un aplauso para él. Una sillita tenemos por él. Una sillita. Yo te pongo una sillita. Ahí. Eh, espérate. Que tengo aquí a los de producción. Siéntate por aquí. ¿Cómo era tu nombre? ¡Cómo mi padre! ¡Ve, cabullo! Va, siéntate por ahí. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? De aquí, joder. ¿Qué salón más grande tiene? Iker, ¿no? Quique, 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 Quique. Nombre compuesto. Quique, Quique. Bien. Quique, Quique. Cuando voy a los pueblos en verano, siempre, nada más que llego en el juego de magia que más nos piden a los magos, ¿sabes cuál es? Me dicen, ¡mago! Si te doy un billete de cinco, me das uno de cincuenta. ¿O qué más? Alguno me dice, ¡mago! ¿Puedes hacer desaparecer a mi suegra? ¡No! La suegra. Yo nunca he sido egoísta con la suegra. De hecho, quiero más a la suegra de mi mujer que a la mía propia. ¿Y eso qué es la mía? Pues no. Bien. Iker, por tu simpatía. Iker, por tu buen rollo. Por tu simpatía. Déjame un billete de cien euros. Te voy a enseñar cómo nos ganamos la vida a los magos. ¿De cinco, Quique? ¿Eres presidente de qué? Ah, de veinte mola más. Mira, con uno de veinte es cuatro veces más divertido el juego que con uno de cinco. Quique, ¿en cuánto te gustaría que te convierta este billete de veinte? Doscientos. Quique, ¿sabes lo que me acabas de demostrar? Que eres un hombre que no eres egoísta. Es la primera vez en treinta y cinco años que llevo de mago que me dicen de doscientos. De quinientos. Pues, Quique, por no haber sido egoísta, a ti también te lo voy a convertir en uno de quinientos. Señoras y señores, esto lo han podido ver en televisión. ¿Dónde están los premios? ¿En tu casa son felices o vas por la noche? No te dejan, ¿no? Escucha, los premios están en mi poder, es importante. ¿Se te ha olvidado? Tranquilo, relajado. Bien, se me pasa la media hora. De quinientos para ti. Manos remancadas. En la tele hay cortes de cámara. Una cámara enchufa por ahí, otra por ahí. El mago dobla, dobla, esta cámara se corta, cambia, saca, pum, te la han liado. No, en directo. Doblo. Doblo. Pero espera, sé lo que está pensando. Hay niños, no hay muchos, pero cuando hay niños son mal pensados. Dicen, ese no era el billete de Quique. Quique, vas a poner ahí en grande tu nombre. En esa proporción. Quique. ¿Qué? Muy bien. Quique. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien desde el fondo? Pues haber venido antes. Quique. Este ya empieza a ser un billete único en el mundo. Pocos billetes de 20 euros habrá que ponga Quique. Quique, vas a poner por favor debajo tu número de cuenta. Claro, un día va alguien así paseando por la calle, ve tu billete, pone Quique, digo yo que te lo ingresará. Pon unos números, Quique, al azar, que no te voy a domiciliar ni el agua ni la luz, tranquilo. ¿Dónde están los premios? Ahora sí que necesito saberlo. ¿De qué peña vienes? Señoras y señores, Quique ya ha puesto aquí unos números que acaba en 74. No digo más números porque hay mucha gente. Ley de protección de datos. Manga remangada. Billete de Quique, doblo, doblo, doblo y doblo. Quique, a un palmo de tus ojos. ¿Y de qué color son los billetes? De 500. Sopla. Y mira, Quique, moradito. Quique, como mola, mira, 500 eurazos. Dame luz de sala, que se vea. Dame luz. 500 euros. Pero la gente no aplaude porque dice, no pone su nombre, sí que pone su nombre. Sí que pone su nombre. Sí que pone su nombre. Quique, déjame otro de 50 y empezamos de nuevo. ¿Te has quedado sin ellos? Bueno, Quique, no cuesta nada. Mira, en la magia, las cosas no desaparecen. Quique, amigo, las cosas viajan. ¿Algo en mis manos? ¿Tu billete, Quique, ha viajado? Mira, ¿eh? Mira, dentro... A ver dónde lo he dejado. Dentro de este plátano, Quique. Ábrelo, por favor. No barrosca, Quique. Y dime lo que hay dentro, Quique, por favor. Dime lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro, Quique? Hombre, si hay una torrija, me muero. Un plátano. Quique, yo sé que tú eres un hombre enrollado. No quiero tocar. Coge el plátano, dale un mordiquito y ahí va a aparecer tu billete. Un pelín más abajo, Quique. Quique, has abierto el plátano del revés. Dale la vuelta, Quique. Y ahora sí, Quique. Me cago en la mar, Quique. Ya puedes perdonar. ¿Sabes lo que ha pasado, Quique? Con las prisas que me he equivocado de plátano. Está en ese, Quique. Y, Quique, te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque me has caído genial. No lo suelo hacer, pero a ti te voy a ayudar. Abre el plátano, Quique. Nada en mis manos. Quique, ¿tengo algo en las manos? Dedos. Déjame el plátano, Quique, que te voy a ayudar porque tú te lo mereces. Quique, nunca lo suelo hacer. A ti sí, Quique. Quique, ¿esta por mamá? Quique, la has dado el mordiquito de la Nancy cumpleaños. Está ahí, mordiquito. Míralo, Quique. Pero, ¿cómo abres los plátanos, Quique? ¿Es esta putita? Me cago en la mar, Quique. Ya puedes perdonar. ¿Sabes lo que ha pasado, Quique? Que con las prisas, Quique, me he equivocado de plátano. Quique, esto hay dos formas de acabarlo. La rápida y la lenta. Yo te voy a explicarla rápida. Quique, ¿qué platanito te gusta más? ¿Este? No, Quique. No te voy a hacer comer más plátano. Te has comido dos. Te ha salido cada plátano a 10 euros. Tampoco es tan caro al precio que está ahora todo. Y, Quique, tengo que darte una noticia. Soy una persona honrada, legal. El billete debería haber estado en el primer plátano. Tengo una buena noticia para ti y una mala. La mala, Quique, que te has tragado el billete. La buena, Quique, que todo lo que entra, sale. ¿Vas a ir mañana a Caja Burgos? Ahora ya es la Caixa, me conoce mucho. Ventanilla 16, se llama Agustín. Cuando te vea con esto te va a decir, vienes de parte del Mago Linaje. Estará una cosa así como diciendo nada. Pero yo tenía unos premios antes de que tú salieras aquí que iba a dar esta federación y los voy a usar contigo. ¿Dónde están los premios? Acércamelos, por favor. Muchas gracias. Gracias, amigo. Ahí, un placer. Trabajas menos que el fotógrafo del BOE. Bien. Ahí. Tengo aquí... Unos premios... ¡Quique! ¡Tres frutillas! Quique, dime una fruta, la que tú quieras. Quique, te voy a decir una cosa. Aquí no cabe ni el melón ni la sandía. Dime una fruta. Naranja. Quique, casi, casi. El limón. Empieza, Quique. No, Quique, no te voy a hacer comer un limón. Dime otra fruta. La vida te doy lo que ha pasado. Espera. Quique, no lo vas pillandillo. Y, señoras y señores, me queda aquí otra fruta. Como este hombre, adivide la que es. Esto se hunde. Quique, ¿qué crees que me queda aquí? Mira, Quique, como escarpias. Bueno, no, eres buenísimo, señoras y señores. ¡El limón! Quique, déjame los limones. Quique, y quiero que tomes una rápida decisión. Rápida. ¿Los extremos o el centro? Rápido. Los extremos retiros, seguro. Este y este. Muy bien. Te quedas con este. ¿Algo en mis manos? Una tijera y un limón. Voy a abrir el limón. Mira, Quique, sale zumo. ¿Sabes por qué? Porque es un limón. Si fuera una vaca, ¿qué saldría? Leche, no sangre, animal. Leche, leche. El Quique, leche. Ay, Quique. Señoras y señores, ¿con qué limpieza trabaja el mago? Abro. En tu morro. Para hacer una pepita, dámelo de sala, por favor. Para hacer una pepita, parece gorda. Pero no la veo. Para ser una pepita. No la veo. No veo nada. Parece gorda, ¿verdad, señora alcaldesa? Pero, por el color, también podría parecer un billete de 20 euros, ¿sí o no? Pero esto no sería magia. No quiero tocar. Magia sería que en una bolsa que tuvo ese hombre antes de empezar el espectáculo, y no en un limón cualquiera, sino en el limón que tú quedaste, habría lo que parece un billete de 20 euros. Pero para que esto fuera magia de verdad, cogeló, Quique, en ese billete, ¿qué debería de poner, Quique? Ponte, por favor, de pie y quiero que leas lo que pone en ese billete. Chicos, es tu billete. Me gustaría, Quique, ahora para darte, que fuera hasta tu asiento, con el billete, así como la chica del telecropón, nos van a dar muy de sala para que todo el mundo vea que ponga Kike y tú ratifiques que esos fueron los números que tú pusiste muchas gracias Kike bueno todavía muy bien de tiempo oye, os habéis enterado, los chavales más pequeños ya lo saben que me he enterado, me dice el sobrino que tengo pequeño que me quiere un montón este año me he hecho una perta es de amor, sí señora coge bien las indirectas señora alcaldesa el lujo el lujo alcaldesa de momento mire de momento presta quiero que mire una palabra, pero que me lo ponga usted difícil, que busque una palabra larga no me busque un artículo no, una palabra que tenga más de cinco letras que oje el primero libro que vea que es un libro normal yo me voy a dar la vuelta otro que se lava el pelo con una esponja ¿qué tal amigo? ¿bien? ¿de dónde es usted? de aquí mira que es exigente de aquí bueno, grande esto ¿tiene alguna palabra de cinco letras? ¿sí? ¿seguro? de más de cinco ¿de más de cinco? perfecto cierre el libro que no me dé ningún ¿ve que es un libro totalmente todo distinto? perfecto no la voy a dejar salir quiero que desde el sitio disfrutemos de esta experiencia bueno, ¿te ha dicho? Eva Eva, ¿de dónde viene Eva? de la fila no, digo que de dónde viene del castellano, de la izquierda, del catalán joder, Eva Eva, tengo que decirte algo Eva, ¿sabes firmar? si no haces una cruz no pasa nada ¿que la ESO ha hecho tanto daño? ¿eres profesora? de la ESO ¿de ESO? joder, cuando seas de lo otro bueno, qué bien lo hemos pasado cuidado bueno pues vamos a hacer ahora otro tipo de magia como dije al principio este estos actos este acto que celebramos hoy también también reconocer a la gente cercana a la gente amiga a la gente a la que todos los días prácticamente del año convives o de alguna manera siempre siempre es bueno hacerlo ¿no? este año la Federación de Peñas quiere incorporar a este acto el reconocimiento trabajo y dedicación de los peñistas de toda la vida esa gente que lleva años trabajando por y para las peñas de Burgos desde la Federación dicen que lo tienen muy merecido las personas a las que vamos a nombrar ahora mismo y para este año para este primer año se va a empezar a galardonar pues estas personas el primero de ellos es Domingo Esteban Tristán le pido por favor que suba socio fundador expresidente de la Peña San Juan del Monte y es directivo de la Federación de Peñas pido también al presidente de la Federación a Miguel Santa María que se acerque por favor un aplauso por favor para ellos Domingo Esteban un aplauso un aplauso Miguel tú te marches Domingo buenas tardes buenas tardes ¿qué tal estás? Buena hola bien estoy bien un poco estás un poquito emocionado han sido muchos años de trabajo de dedicación estar día a día ahí con la gente de tu peña y además también en la Federación ¿nos cuentas alguno de aquel trabajo que hacía esto en la Federación ha cambiado mucho de aquella época ahora? yo yo en la Federación no tenía así nada pues entonces como Miguel está ¿qué dice? yo que sobre todo a ensayarnos y a todos no podíamos ir asistías tú y lo hacías porque también te he hecho lo repetía bueno bueno pues el aspecto acompañaba acompañaba a a los actores que me mandabais y era lo único que más o menos podía hacer porque porque la verdad es que bueno bueno pues lo siento lo siento lo siento siento mucho no poder discutir nada porque la verdad es que esto no me lo esperaba y bueno yo en mi peña he hecho lo que he podido en la Federación he hecho lo que me he podido o lo que me ha mandado el presidente estoy muy agradecido y muchas gracias por este muchas gracias un aplauso muy fuerte a la compañía espectador Miguel tú quédate ahí aunque hayas hecho poco ya has hecho suficiente voy a pedir también que suba a video tovalina zubiaga socio fundador en la actualidad secretario de la peña ferroviarios y vicepresidente de la hermandad de peñas de la fe estás muy bien bueno bueno otro otro que está emocionado ¿verdad mi deo? es verdad que sí te hemos engañado un poco ¿eh? no bueno hasta cierto punto ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? entonces te hemos engañado bueno tú llevas también muchos años en tu peña y en la peña ferroviarios y en la federación son la hermandad de peñas 25 años y no hay más nada que te echen ¿eh? y no hay más nada que te echen igual que las a las cárceles y muy contento muy amigo con todos los amigos he tenido tres presidentes conmigo y con todos encantados no les habrás tenido al mismo tiempo porque vamos trabajando en unión y cuando cuando se ha hecho cargo Miguel de Las Pajas es cuando nos hemos hermanado del todo estábamos un poco distanciados éramos lo mismo pero ahora es cuando muy bien muchas felicidades estupendo eso es muy bien muchas gracias a mi enhorabuena voy a pedir también que suba aquí al escenario José Manuel Carbonell Carques presidente de la hermandad de peñas ojo lleva más de 20 años en cargo directivo aquí tengo que decir que lo siento lo siento me he aprovechado de él porque le dije que obligaría a traer a video y así me aseguraba a los dos y se te dice enterar ahora bueno no no he quitado una preguntilla nada más ven aquí ven aquí bueno son muchos años son muchos años en la hermandad y supongo que habrás tenido miles de anécdotas ¿nos puedes contar alguna? si te acuerdas una reciente reciente que casi no nos dejan subir con el autobús salimos en la presa todos los días pero bueno que enterrar ahí en todos los sitios hasta aquí subían el escenario ahora bueno que decía mi video que hasta que os habéis juntado vosotros estaban las cosas un poco separadas y que habéis hecho hermandad de verdad entre los dos pues si la verdad es que desde el primer momento que Miguel y su junta directiva entró en la federación nos pusimos en contacto dijimos que había que trabajar por las peñas que había que trabajar por la ciudad así lo pensamos y así lo venimos haciendo yo coincido con ellos alguna vez tomando un café y si pagas alguno Kike por cierto Kike goda el billete para lunes bueno pues nada José Manuel muchas felicidades por otros 20 años más son buenos amigos y que han hecho a lo largo de este tiempo muchas cosas voy a llamar ahora a al jefe de protección civil de Burgos a Gonzalo Telmo Ruiz Sanmillán por favor suba aquí al escenario porque la federación quiere reconocer a este servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada a los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana la labor que realiza esta gente voluntarios y voluntarias de protección civil es encomiable a veces se lo ponemos los ciudadanos se lo ponemos difícil en algunas ocasiones porque somos un poco rebeldes pero bueno ahí está la labor que día a día acontecimiento acontecimiento fiesta a fiesta en cada momento importante de la ciudad ahí estáis efectivamente lo que dices es te quedas corto y bueno yo quería dar las gracias primero a la federación de peñas y realmente este reconocimiento me hace una especial satisfacción o sea que te reconozca como has dicho al principio la ciudad la propia ciudad la agrupación de voluntarios pues la verdad que es para mí es realmente emocionante y la verdad que estoy féril con este con este reconocimiento entonces solamente dos cositas muy breves la agrupación de voluntarios para que el mundo todo el mundo sepa yo creo que lo sabe pero bueno me gusta recalcarlo o sea acudir a todos los actos a todos los servicios de forma absolutamente altruista ninguno ha cobrado nunca ni cobra o sea eso lo tenemos todos claro pero vamos es que me gusta repetirlo porque hay gente que algunas veces se confunde se piensa que aunque les ven uniformados o sabes es una labor altruista y ya decir que en junio la agrupación cumplirá 24 años y bueno pues la verdad que los protagonistas son ellos y si quieres haces alguna pregunta ¿quién quiere? ¿tú te llamas? Lorenzo Lorenzo ¿cuántos años llevas en este servicio? 23 va 24 años el servicio 23 vamos toda la vida sí, sí bastante tiempo mi tiempo mi tiempo de ocio libre se lo dedico a la sociedad y devolverá a la sociedad lo que ella ha puesto en nosotros ¿y por qué? ¿por qué una persona se hace ¿por qué una persona se hace voluntaria? primero es un sentimiento y luego es una aportación social y una ayuda a los demás es solidaridad ¿le voy a decir? le voy a decir al mago que les magolinaje ¿por qué no les das un limón? ¿que les des un limoncito? una naranja además de naranja va bueno pues voy a dar paso a Miguel para que os salude y para la entrega de este reconocimiento que yo creo que toda la ciudad no solamente las peñas sino toda la ciudad os hace han jugado al fútbol dice Miguel bueno bien habéis dado patadas al balón bueno pues ese aplauso a todos y a todas ellas van pasándose la placa y el reconocimiento en el aplauso de las peñas de Burgos en nombre de toda la ciudad por ese bonito servicio que realicéis muchas gracias chicos y chicas el siguiente reconocimiento la federación lo quiere hacer a la peña fajas de huelgas por su 40 aniversario una peña fundada en el castizo barrio de huelgas por don Luis Vicuña Ojeda con unos amigos desde su fundación ha estado involucrada la peña en el barrio apoyando a la cofradía y al alcalde de barrio cuando lo hubo realizando actividades culturales festivas y de diferente tipo con su habitual indumentaria camisa y pantalón blanco pañuelo y faja azul celeste en el año 2015 la ciudad de Lecón le concedió el título de buen vecino de Burgos quiero llamar a María José Vicuña ahí estás aquí claro yo estaba aquí en el libro leyendo y esto y no me tengo a enterar un aplauso por favor por el reconocimiento que le hace la federación se va bueno pues en sentido saludo y beso que refleja que refleja el cariño que que toda la ciudad tiene en este caso por la peña fajas de huelgas bueno María José emocionada ¿verdad? mucho bastante bueno pues yo sé que sabías a lo que venías ¿eh? bueno la figura de tu padre como fundador además es que es una institución fue una institución como dentro del barrio de huelgas con su negocio en el barrio sus relaciones con todo el mundo con todos los vecinos eh tú has vivido desde pequeñita esa 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 relación sí yo llevo un montón de años me acuerdo que empezamos cuando estaba en hospicio tenía un seiscientos le empezaba le descapotó entero y llevábamos a los niños del hospicio al circo cuando estaba ahora que está él fue así llevo toda la vida con él bueno llevábamos bueno es un yo insisto mucho en en las virtudes personales de la gente porque esa anécdota por ejemplo de descapotar un coche para ir a un sitio con unos niños que no conoces para hacer ese servicio eso es muy fuerte y muy bonito porque fue una experiencia te daban más cariño ellos que lo que tú que tú les dabas y pues si empezamos empezamos que la peña empezó que si hacemos una peña que si no que si sí como una tontería le hicimos empezamos en el taller y yo todavía me acuerdo muchas veces que hablamos de las dos pelos de las fajas quitarles ahí en la calle y bueno poco a poco cuando nos ponían una cosa y así empezamos bueno ha subido con las reinas de la peña ¿no? bueno contentas por este reconocimiento 40 años entre los tres no sumamos 40 ¿descontenta? sí bueno sois las reinas del año 23 ¿verdad? ¿no? este año ya habrán reinas nuevas y ¿cómo os lo habéis pasado este año tanto no solo en las fiestas sino en todas las actividades de la peña? muy bien bueno no se acuerda o más bueno que como el tiempo va muy deprisa os agradecemos muchas felicidades y nada pues que otros 40 años más por lo menos vamos ahora a otro a otro reconocimiento y es la entrega de placas a las peñas colaboradoras con la federación en los actos que organiza que suba por favor un representante de las peñas que voy a ir nombrando Peña Capiscol jóvenes de San Cristóbal alegría de San Pedro los felices real y antigua los pitucos y los verbenas y voy a pedir a la corte del año 23 de este año pasado y a la premonera infantil por favor que suban al escenario para entregar estos reconocimientos si mira está Jorge allí os da las placas para irlas entregando oye luego quiero que alguno de vosotros o de vosotras me diga alguna cosa ¿vale? no, no, no bueno ¿estáis? es que hay que organizarlo suben 17 personas al escenario pues hay que lo van a tener difícil los fotógrafos bueno una labor importante es la que se realiza dentro de la federación pero claro solo los directivos de la federación no pueden con todo necesitan más necesitan muchas manos para realizar porque a veces es que realicéis un montón de actividades ¿quién quiere de vosotros o de vosotras decírmelo? a ver no vamos a hablar todas si no sabe nadie lo elijo yo venga elegido a ver ¿cómo te llamas? Miguel ¿de qué peña eres? de la peña Los Felices se le nota contento ¿eh? ¿cómo no vamos a estar contentos? y más con este agradecimiento que nos hace la federación de facas y blusas bueno como he dicho los que están ahí en la federación dirigiendo un poquito pues no pueden con todo ¿qué os pide? pues echarles una mano cuando se hacen las cosas cuando se hace por ejemplo pues cuando se hace la marcha y todas las cosas que les ayudemos en toda que les ayuden que les llevéis del brazo a la bajada de los toros que echemos una mano y cuando se hacen las cosas que les echemos una mano porque si no ellos solos no pueden con 37 peñas que somos pues si a los hombres se las echan y no hay ningún problema claro si ya ya por eso necesitan las manos de la gente siempre es agradable trabajar en equipo y que ese trabajo además cunda pues si así es pues muchas gracias ya podéis retiraros hablábamos de que es necesario el trabajo y la cooperación de todo el mundo para que las cosas salgan bien quienes llevan las riendas de la federación van distribuyendo el trabajo y eso es muy importante y muy bueno porque así todo el mundo se siente corresponsable en la tarea que realiza por ejemplo una de las tareas que se realizan y que es una labor callada chiquitita pero que es muy importante es quien da quien ofrece la imagen la imagen a través de un cartel de una fotografía siempre es importante anunciarse de alguna manera por eso la federación quiere reconocer a Rafael Santiago Carranza de la Peña Alegría de San Pedro porque es el encarnado de realizar los carteles de la federación un aplauso lo hemos hecho para que entrele el reconocimiento no lo tires o no es para la foto ahí muy bien bravo bueno chencho digo chencho yo no estoy Rafael ven aquí a ver tú cuando diseñas un cartel en qué piensas que te tienen que dar la idea la aportas tú ¿cómo funciona? ¿me la aportas tú? ¿así? ven aquí chencho o sea que trabajáis en equipo también de nuestra peña yo soy de la misma peña el uno es la materia gris y el otro es la mano que dibuja él me dice más o menos lo que quiere y yo solo plasmó en un cartel pero algo tuyo también pondrás en el cartel no solamente siempre lo mismo siempre lo mismo al presidente saliendo del sombrero ¡ah! o sea ese cartel lo que había aquí ¿os habéis dado cuenta? del cartel lo ha dicho antes la señora alcaldesa ¿no? que estaba el señor el señor Santa María saliendo de como un conejillo y si te fijas en todos los carteles también salen ¡ah sí! no me ha fijado oye mira que habéis puesto sabía entonces tú tienes también como una marca personal en ese en él sí bien bien oye pues estupendo pues enhorabuena y que sigas y que sigas sigáis los dos con ese ingenio a la hora de plasmarlo en los carteles y antes de que seguir con la entrega de premios vamos a recibir con un fuerte aplauso a Johnny Sanmiguel que nos va a ofrecer un bonito espectáculo de monólogo muchas gracias qué pasa ahí estáis muy dormidos qué pasa ahí a la hora de que tal que tal de que tal